¿Qué pasó tal día como hoy hace cuatro años? Pues os estrenasteis así, os dejo con las imágenes que voy a comprarme unas camisas. Bájate el cuello que eso no lo he subido yo. Os dejo con eso. En este programa contamos con una persona que a pesar de no tener ni idea de quién es quién en el panorama rosa, conoce a la perfección el comportamiento humano. Y tal vez eso nos sirva para entender un poco más por qué los periodistas de corazón son como son. Ángel Martín. ¿Qué tal Ángel? Muy bien, me ha quedado muchísimo. Ahora que veo que la que presenta esto no es Carmen Hornillos, me quedo bastante más tranquilo. Porque hablar con ella tiene que ser la leche. O sea, te imagínatela ya presentándote, ¿sabes? Ahí como, bueno, y tenemos con nosotros en la prolongación de la mesa de la silla de Ángel, conmigo en la mesa de silla de madera. Soy la única que vea ese conejo blanco gigante cruzando el puve. Somos mucho más viejos, vamos a asumirlos y ya está, no pasa nada. Eres mucho más viejo. Tú también eres mucho más vieja. Bueno, empiezo... Yo estoy mejor ahora. ¿Eh? ¿Que estás mejor ahora? No, estás más vieja, asúmelo ya. Empiezo con lo mío, ¿vale? Estoy más madura. Aunque no soy muy de celebrar las cosas, hoy cumplimos cuatro años y lo vamos a hacer, vamos a celebrarlo. Vamos a celebrar que este programa cumple cuatro años haciendo un pastel. ¿Vas a hacer un pastel? Yo no, lo hace Robert. Ahora vengo, ahora vengo. Voy a hablar con Robert. Entretén un poco a la gente. ¡Ay! ¿Por qué está tan viejo esto? No es tan grande. Robert. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Qué pasa, tío? Espera, paso por aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuenta. ¿Qué nos das? Pues te cuento, tío, mira, ayer estuve leyendo mi libro y... Mira, déjate de mierdas del libro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? Pues voy a hacer un pastel, eso es todo lo que sé, porque me han dejado aquí la receta y está sin abrir. Pues ábrela y le dé lo que... Y a ver qué es, tío. En realidad Robert no sabe la receta, se la va a encontrar ahora. Tarta de frutas voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer, una tarta de frutas. Tengo aquí los ingredientes. Vale. Y aquí la cacharrada para hacer la tarta. Vale. Nada, un paquete de galletas. Esto en principio es sencillo. Hemos mirado la receta y la receta son 20 minutos, nivel fácil y los ingredientes para dos personas. Robert no ha hecho nunca nada más de un huevo frito. Entonces lo vamos a dejar aquí, iremos conectando contigo. Y me he quemado. Y te has quemado. Iremos conectando contigo y nos vas contando cómo va. Tengo que echar todas las galletas, puedo comerme una o dos. Léete la receta y tú veas lo que tienes que hacer. Venga, hasta ahora. Hasta luego. No me lo puedo creer. En serio, que va a hacer una tarta. Va a hacer una tarta. Sí, va a... Si en Sálvame lo hacen, pues nosotros no vamos a ser menos tampoco. Quiero decir, también podemos hacerlo. Luego conectaremos con él para ver cómo lo lleva. Pero no hay broma, ¿eh? Ahí está. O sea, no va a sacar luego una tarta bien hecha. O sea, vamos a comernos lo que haga este tipo de aquí. No hay... Pero bueno, eso, conectamos luego con él. Antes de seguir, no ha pasado mucho tiempo porque me han pasado dos minutos. Pero vamos a conectar con Robert para ver qué tal lleva el pastel. Robert. Robert. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Cómo va? Muy bien, aquí como es el primer paso. Estoy triturando galletas. Anda. Lo que pasa es que, bueno, le he llenado mucho el cazo y se ha atascado y he tenido que ir poco a poco. Bueno. Ya. O sea, ¿algún consejo para la gente que quiera hacer ese pastel? Sí, que nos llene el cazo hasta arriba. Que se atasca la batidora. Vale. ¿Por qué parte de la receta vas? Pues por el punto uno, pero solo son tres. Vale. Hemos cogido una sencilla. Luego volvemos a ver qué tal lo lleva. Vale, Ángel. Me quedo aquí con las galletas. Vale, vale. Bueno. Es que iremos subiendo de nivel. Quiero decir que estaba en el huevo frito. Tampoco le vamos a poner 20 puntos, ¿vale? ¿Te parece que antes de seguir veamos qué tal lleva Robert su tarta? Venga. A ver. ¡Robert! ¿Qué pasa? No te vemos. No me veis. ¿Cómo la llevas? ¿Cómo va? Pues muy bien. Estoy ya, voy para el paso tres. Ahí donde me ves. Lo que pasa es que la masa esta, lo que es la base, me ha salido regulera. ¿Pero cuánto te falta? Porque se ve que las galletas no eran buenas, buenas. Ya. Pero ya luego con que lo de... Este jugosito, lo del medio, esto nos chupamos los dedos, Patri. Ya, pero ¿cuánto te falta? Hombre, pues mira, si hasta ahora he hecho dos puntos y me queda uno, pues un tercio. Bueno, pues nada, luego volvemos a ver cómo lo llevas. La pasta está así un poco, que se me ha quedado escasa. ¿Eso es lo que va a ser el pastel luego? Pero yo es que no soy partidario de enseñar estas cosas como la comida de los chinos, mejor verla hecha. Sí, claro, sí. Creo que no nos oye muy bien. Oye, que nada, que luego volvemos a ver cómo lo llevas, ¿eh? Venga, hasta ahora. Venga. Venga, hasta ahora, Robert. Sí, sí, tiene pinta. Bueno, luego la probaremos, ¿eh? Sí. Vale, porque los refranes que conocíamos hasta ahora ya no valen paná. O sea, por ejemplo, tira la piedra y esconde la mano, ya no es así. Lo sé. Ahora es, tira la piedra y patan los cojones. Pues no te creas, es que la versión de Belén Esteban es casi igual que esa o mejor. ¿Qué hace? Está echando un yogur en la batidora. Bueno, es igual. Atención a la versión de Belén Esteban del refrán, tira la piedra y esconde la mano. Pues para ejercer la política no sé si hará falta, pero vamos, hay un rumor que dice que para salir por la tele sí. Así que no descartamos que el profesor haya tenido que, bueno, ya sabes, agacharse. Bueno, da igual, vale, vale, vale. No. De todos modos tengo que ser... ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Está batiendo algo. ¿Pero por qué bate todo el tiempo? Ha batido galletas, ahora bate yogures. ¿Por qué estás batiendo todo, Robert? ¿Qué? Ya estoy, mira, este es el último paso y esto ya va al horno. Pero es el paso número tres. Sí, sí, sí. Luego queda poner las fresitas encima, pero primero hay que cocerla. Vale, 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 muy bien, sigo con lo mío. Eso, ay, Dios, qué asco me está dando todo. Bueno, ya la... Pobrecito. Ya, ya, sí. Seguro que se ha lavado las manos. No, pobrecito no. Pobrecitos nosotros, él la está haciendo, nosotros la vamos a probar. Pobrecitos nosotros. O sea, que lo del apagón iba en serio. Sí. Que yo pensé que era una broma, como cuando dijeron que el futuro del CD era el láser disc. Pues esta vez iba en serio, para que veas. Para que veas. ¿Y cómo habrá sido la desconexión? Imagino que habrá sido un proceso largo y dificultoso, ¿no? En el que habrán aplicado distintas técnicas de apagado de dispositivos y se habrá necesitado mucha coordinación interparamental. Sí. Ha sido casi tan complicado como lo que para Robert es meter una tarta en un microondas. Oye. Por Dios, llevas dos minutos ahí, tío. ¿Qué pasa conmigo? ¿Cuánto tiempo lo pones? Trece minutos. Aquí es importante no pasarse ni quedarse corto, que si no, ya sabes que la levadura, plof, se viene abajo. Y si te queda corto, pues ya te avisa al horno porque desparrama. Vale. Dentro, ¿me estás diciendo que dentro de trece minutos esa tarta estará hecha del todo? Perfecto, sí. Oye, ¿quieres fresas o kiwis para la decoración? Eh, los dos. Fresas y kiwis. Fresas y kiwis, vale. Vale. Sigo con lo mío. En fin. Sabes cómo le va a Robert. ¡Robert! ¡Hola! Robert, no te veo. Ah, ¿qué estás haciendo? Pues ya, mira, he cortado las fruticas, no sé si las veis ahí. Si las vemos. Sí, sí, sí. Y acabo de encontrar el mortero, que era lo que eché en falta al principio, para hacer la base de la tarta. ¿Cómo para hacer la base de la tarta? Me hacía yo que con los pulgares costaba. ¿Para hacer la base de la tarta con un mortero? Pero para otro día ya lo sé, Ángel. Vale, me parece bien. ¿Cuánto le queda más o menos a esto? ¿Puedes mirar? Pues sí, le quedan seis minutos. ¿Seis minutos? Vale. Pues me parece que a la vuelta igual del... Vale, muy bien, me parece bien. Lo podríamos ver. Venga, suerte, ¿eh, Robert? A la hora. Antes de seguir, vamos a conectar con nuestro cocinero. A ver qué tal lo lleva, porque si eran trece minutos, eso debe estar ya... ¡Robert! ¡Ey! ¡Quita el libro! Estaba aquí chelando a ver si suena esto. ¡Anda! Esto lo hemos falseado un poco. Pues mira, aquí está la tartaca. Espérate que no me queme. Oye. A ver.